Este programa es presentado por Guillermo Nolivos Low Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208 y por English Spot, Teaching the Future. Seguramente cuando piensas en comprar un producto o adquirir un servicio que anteriormente no has probado, lo primero que haces es buscar en Google y leer los comentarios y las calificaciones que otras personas dejan allí. Seguramente también preguntas a tus amigos en los cuales confías. La gente escucha recomendaciones de personas, no de empresas. Pero ¿cómo puedes hacer tú, como emprendedor o especialista, en un área en específico para ganarte la confianza de personas que realmente no conoces? ¿Cómo puedes convencer a otros? ¿Cómo puedes realmente ayudar a otros, ser influyente y luz para el mundo? Mucho más importante, ¿cómo puedes hacer de tu marca personal tu forma de vida sin miedo a monetizar tus conocimientos? De este y otros temas, conversé con Lorelene González, quien nos va a decir cómo brillar con marca propia. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Como les dije, vamos a estar hablando de marca personal, cómo brillar con marca propia. Y para eso tenemos a una experta con más de 20 años de experiencia en marketing digital. Y además, digamos, es que es asesora de asesores. Imagínense qué grande tener con nosotros a Lorelene González. Muchas gracias. Bienvenida a Negocios y Marcas. Gracias. Para mí es un placer poder aportar valor a esta comunidad tan importante. Así es, Lorelene. Lorelene, estuve revisando, digamos, miando tus redes sociales y le dije inmediatamente al productor, tengo que hablar con ella y tiene que estar en nuestro programa, porque este es un tema que pareciera muy fácil, pero no lo es. Hay muchas personas que deciden emprenderse en el camino del coaching o, digamos, de alguna manera influenciar a otros y no saben realmente cómo hacerlo ni entienden realmente el potencial que pueden tener para hacerlo. Es muy importante y yo lo tengo siempre como premisa que uno debe ser luz y a través de esa luz debe tratar de, digamos, despejar las dudas y los caminos de las otras personas para que puedan aprender también y se puedan hacer grandes y así de alguna manera como emprendedores y también como seres humanos llegaremos mucho más lejos, ¿no? Lorelene, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo te convertiste en asesora de marca personal? Bueno, el llegar a este punto tuvo que ver con esa experiencia personal de estar en un nuevo país y decir que ya no trabajo en el escenario corporativo. Ahora, por necesidad, me toca reinventarme y allí la pregunta fue cómo utilizo lo que yo sé, mi experiencia y básicamente cómo traslado eso que estoy haciendo en el día a día, dando consejos gratuitos para profesionalizarlo y hacerlo más útil para mí, que lo necesitaba y para realmente poder ayudar a otros. Porque no es igual y voy a algo muy importante que tú dijiste, Leo, y que ya veo porque estamos aquí juntos. Porque es que partimos de una misma base, es ese queremos ser luz para el otro y es el querer aportar ya viene como desde una intención y cuando esa intención es genuina vamos a tener como muchas posibilidades de que salga bien. Ahora, la intención no es suficiente porque es que si nosotros no le ponemos estructura y un plan de acción a eso y eso viene acompañado de claridad, de dirección, el plan no va a funcionar. Entonces, en mi experiencia, a mí me tocó, ok, cómo creo yo estructura y un plan para comunicar más eficientemente todo lo que yo sé y que el otro me entienda y desde allí yo poder tener un espacio para ayudar a otros. Entonces, básicamente lo que yo hago con mis clientes y con mis alumnos, les ayudo a que esa intención de ser luz, de querer traer bienestar al mundo, ayudar a otras personas a que superen problemas, ayudar a que este mundo sea mejor, lo hagan eficientemente. Porque cuando solamente se queda en la intención y no tienes una manera sólida para ayudar al otro, esa intención de querer ayudar puede hacer daño. Eso es exactamente lo que te iba a decir, ¿no? Hay muchas veces que, por alguna razón, vemos en las redes sociales están minadas y plagadas de personas que tienen esa intención de ayudar y a veces las catalogamos incluso como charlatanes y es probable que la intención sea genuina. El tema es que no realmente tener la intención significa que, de alguna manera, cuando apliques tu metodología, vaya a funcionar y realmente puedas ayudar a los otros, por el contrario, más bien puedes perjudicarles. Y una de las cosas que veo que tú haces muy bien es que eres muy estructurada en esa, digamos, en la manera o en la metodología como enseñas a las personas a, de alguna manera, a proyectar su marca personal. Entonces, digamos, ¿cómo llegaste a este proceso? ¿Cómo diseñaste esta metodología? ¿O cómo está para impartir este aprendizaje? ¿Cómo lo estructuraste? Ok, ¿qué fue lo que hice yo? Eso fue como el proceso, uno de los procesos más fuertes que me tocó llevar. Porque, Leo, es tan fácil ver la claridad para el otro, pero cuando queremos buscarle para nosotros mismos, es decir, ya va, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo utilizo todo esto que yo sé para que tenga orden, lógica, estructura? Y yo no sea una charlatana más, sino que yo pueda generar resultados en el otro. Que ese que venga a mí tenga realmente una base sólida que le ayude a lograr conquistar sus metas. Entonces, el proceso que apliqué para mí, que es el que yo aplico también para las personas que ayudo, empieza por identificar un problema. ¿Qué le está pasando a las personas? Y mi pregunta fue, ¿por qué no saben comunicarse? ¿Por qué no saben venderse? ¿Por qué no saben realmente dar valor? ¿Por qué se pierden en esa entrega? ¿Por qué empiezan a hablar como cantinflas por aquí, por allá? Y se pierden en esa... Entonces, entendiendo esos problemas, yo luego me volteé y dije, ¿qué herramientas y experiencia tengo yo para ayudar en estos problemas específicos? Y luego entender qué era lo que quería mi cliente, qué quería conquistar, hacia dónde quería llegar. Una vez que yo tenía esa visión, empecé a ver de mi kit de herramientas y de experiencias, cómo yo lo organizaba coherentemente en un plan que llevara paso a paso a la gente, a que las personas lograran algo. Porque, y cuando menciono paso a paso y que tú ves esa estructura, qué bonito que lo ves, Leo, porque la mayoría se pierde en su propio camino y en el camino de ayudar a otros porque no tiene estructura. Y una de las cosas en las que más evidencia esa falta de estructura es cuando todo el mundo quiere hacer todo al mismo tiempo. Entonces, empiezan a emprender o tienen el deseo de emprender y ya en una semana quieren tener el logo, quieren tener una página web, quieren estar haciendo Instagram Live, quieren estar haciendo publicaciones, contrataron a un diseñador y todo en una misma semana o en dos semanas. Entonces, terminan frustrados, haciendo inversiones que no eran necesarias hacer en ese momento, perdidos y sin clientes. Entonces, cuando lo hacemos como, bueno, hay que empezar por aquí, vamos a empezar a aclarar qué es lo que quieres. Y no solamente aclarar, sino realmente tú estás calificado en este momento, al día de hoy, para hacer eso que quieres hacer. Tú estás seguro que en este momento tú eres la persona que tu cliente ideal necesita y que va a valorar, que va a venir así como con confianza y te va a decir, sí, yo quiero trabajar contigo. Entonces, ¿qué implica eso? Que en ese primer punto hay que hacer una revisión interna que tengo validando las cualidades y que no tengo porque hay que trabajarlo de una vez para que cuando llegues a vender, seas capaz de vender. Entonces, el poder trabajar todo con un sistema es lo que permite que podamos tener resultados porque te saca del tormento de perderte en tus propias ideas para poder hacer abordajes más efectivos y te dé tranquilidad a ti, te dé dirección, te dé lineamiento y luego seas capaz de poder ejercer los procesos de creación de tu producto, de creación de contenido, de exposición de marca y el de ventas de una manera fluida y desde allí puedas tener resultados. Entonces, cuando yo diseñé ese proceso para mí, lo hice también como, ¿qué necesito yo para mi propio provecho para yo poder crecer? Y luego lo que hice fue, si yo necesito esto, mi cliente ideal también lo necesita. Entonces, ¿cómo ahora? Y ese es un punto de los que son más complicados, hacerlo para mí, con mis 20 años de experiencia en marketing, había cosas que yo no me tenía que explicar a mí misma, que, por ejemplo, cuando me pasaba yo, al principio cuando comencé, yo le decía a la gente, haz Instagram Live y eso para mí era un proceso natural. Nadie tenía que explicarme cómo yo iba a hacer un Instagram Live porque para mí era, ok, tienes que abrir con un lead, vas a después hacer una explicación, vas a soportar, y vas a hacer un cierre. Y yo mandaba, lo confieso, hace tres años yo mandaba a mis clientes y les decía, haz un Live, que eso te va a ayudar a vender porque con eso yo vendo. Y resulta que los clientes, cuando yo los veía en pantalla, eh, 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 ah, ya va un momento. Entonces, yo tengo que ir un poquito más profundo, yo tengo que enseñarle y darle herramientas de cómo se hace eso. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a ver que el, la necesidad de poder explicarle a otro con un nivel de detalle y darle herramientas para que fuera capaz de hacer lo mismo que ya yo estaba logrando para mí. Entonces, eh, parte de lo que yo estoy compartiendo aquí, en este proceso, tiene que ver con que diseñar brilla con marca propia, que es mi método, no ha sido un proceso estático. Es un proceso que implica también tener una mirada, porque entre más yo voy creciendo y más voy aprendiendo, brilla con marca propia se nutre. Entre más va cambiando el mercado, brilla con marca propia se nutre. Hay más herramientas, entonces, y el estar como bien atenta a lo que dice mi cliente cuando está trabajando conmigo, esta pregunta que me hace, yo digo, yo tengo una herramienta real para poder ayudarlo, esto está beneficiando el proceso, lo está entorpeciendo y desde allí pulirlo. Eso es también lo que yo enseño entonces ahora con esta conciencia a que las demás personas lo logren, porque ahora yo lo sé. Sí, Lorelen, además que digo que, digamos, así como enseñas a tus clientes en temas de comunicación, porque no eres especialista en comunicación y también especialista en marketing, también te enfrentas a un reto grande y bueno, y creo que todos los que estamos de alguna manera tratando de proyectar la marca personal en las redes sociales nos enfrentamos a un gran reto, que además todos los días nos cambian la seña. Digamos, es como una, tiene que haber un equilibrio entre la comunicación, el método y la tecnología, porque tecnológicamente nos cambian todos los días la seña, porque Instagram va cambiando a los algoritmos a conveniencia propia, evidentemente las redes sociales son un negocio y ellos quieren que siga siendo un negocio para los dueños de ese negocio, son los dueños de cada una de esas redes sociales y nos van cambiando también el algoritmo, entonces es probable que como tú decías hace tres años que tú le decías lanzo un live, lanzo un live y probablemente aunque no tuviera skills o si lo tuviera para hacer el live, a lo mejor en ese momento era mucho más provechoso, ahora digamos ahora son los reels y así digamos la persona que se quiera montar sobre la marca personal y sobre todo en lo que es en el ámbito digital tiene que además estudiar constantemente qué es lo que está sucediendo con cada una de esas plataformas, entonces creo que de alguna manera es un reto bien grande que tienen las personas que construyen marca personal pero cambiando un poquito de tema apartando el tema de la tecnología hay otro tema que a mí me preocupa mucho que es el tema de lo que yo llamo la infoxicación que es que la persona tiene ese digamos un universo gigantesco de conocimientos que quiere compartir y comienza digamos como diría yo a vomitarlos en las redes sociales sin orden sin estructura sin realmente saber si la persona quiere escuchar lo que le estás diciendo porque no necesariamente que tú tengas algo que decir quiere decir que realmente eso que tienes que decir realmente la gente lo necesita entonces estuve viendo que tienes como una estructura de mapeo de problemas para poder organizar ese contenido que me encantó además porque es demasiado simple yo dije wow como digamos como con algo tan simple se puede lograr algo tan beneficioso explícanos un poquito de cómo mapeas eso de los problemas y el contenido buenísimo eso me encanta Leo porque además que eso tiene vinculación con lo que estabas diciendo anteriormente del punto de la tecnología y de que nos cambia la seña en cualquier momento y tenemos que estar ahí como atentos ahora es el reel ahora es esto es aquello pero hay un punto interesante que es lo que me ha ayudado a mí a crecer tan rápido y que es lo que yo enseño que es que más allá del formato lo que siempre va a prevalecer para que tú hagas dinero y para que funcione es el fundamento que es lo que la mayoría no entiende y lo que la mayoría incluso la gente que enseña marketing que no termina de enseñar no lo comprende y por eso es que se les cuesta les cuesta tanto y tienen que estar adivinando tantas cosas al día a día entonces fíjate desde dónde parte ese mapeo parte desde el fundamento ¿cuál es el fundamento? lo primero que hay que tener claro es cuál es el problema principal que tiene tu cliente ideal entonces ustedes que son bien inteligentes que nos están escuchando vamos a imaginarnos que ustedes están haciendo un organigrama pero el organigrama vamos a ponerlo de ladito o sea la primera piecita va a estar a la izquierda y allí tú tienes el problema lo tienes allí entonces es tener claro cuál es el problema y ojo aquí les voy a dar una clave el problema no empieza por es que mi cliente quiere cuando tú denuncias mi cliente quiere estás en la aspiración les digo esto para que no se genere confusión porque tienes que entender cuál es como diríamos en mi país cuál es ese peo cuál es ese problema qué es lo que le está quitando el sueño qué es lo que no le permite avanzar es que está tranchado porque está confundido entonces bueno principal problema confusión luego de allí tú puedes sacar tres o más problemas específicos que se derivan de ese problema derivan que se derivan de allí y luego de cada uno de esos problemas específicos te vas a otros problemas más específicos todavía cuando tú haces esa matriz de contenido como yo la llamo una matriz de contenido tú ahí ya tienes toda la base para comunicarte eficientemente con tu cliente ideal sobre todo si además tienes claro para dónde lo vas a llevar cuál es el punto B que tiene que hacer un match entre lo que él quiere y lo que tú sabes que necesita que es muy distinto lo que él quiere probablemente no es lo que él necesita pero tienes que darle las dos cosas para generar satisfacción entonces teniendo eso tú puedes de allí empezar a generar contenido y esa matriz no se vence esa matriz te puede servir a ti por dos años tres años entonces les voy a dar un ejemplo de qué es lo que pueden hacer cuando empiezas y tienes ya un microproblema vas y haces investigación ética para ver cuál es la tendencia en relación a eso cuáles son los argumentos que se están presentando en relación a eso quiénes son las personas que están hablando con asertividad y propiedad y están generando resultados en torno a eso y tú ahora con esta investigación generas tu propia pieza de contenido y ojo importantísimo que yo estoy hablando aquí de un elemento generas tu propia pieza eso quiere decir que lo vas a hacer con conciencia y con ética lo que es igual a no copiarse entonces eso te da la oportunidad de tener un mensaje poderoso auténtico establecer una diferenciación y por eso te van a elegir porque tú estás haciendo un aporte que no es lo mismo del efecto loro que vemos aquí en las redes que todo el mundo está como repitiendo lo mismo y parece que como lo ves a Dolly un clon no 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 vamos a agregarle valor y agregar valor implica que tienes que investigar y tienes que pensar justamente eso te quería hablar de la autenticidad este vemos o sea me parece hay un fenómeno muy increíble que está pasando ahorita sobre todo en Instagram y en TikTok ¿no? que es ese fenómeno de la repetición para ganar views y entonces te encuentras con personas que yo decía wow que de alguna manera yo las admiraba por todo el contenido que daban y todo eso y ahora las veo de repente no sé quizás haciendo algo que no se compagina con su imagen ¿no? bailando o cocinando una receta que la han cocinado mil veces como sucedió con esta famosa receta del queso feta con los tomates yo decía Dios mío con la del café yo decía Dios mío ¿hasta cuándo van a seguir con estos contenidos repitiendo y repitiendo porque parece que es una guerra por tener vistas más que realmente una necesidad de impartir conocimiento yo soy de las personas que creo yo sé que seguramente tú pensarás igual pero ya me lo dirás que es preferible llegarle a un público pequeño de gente un target pequeño pero que sea leal a ti y que entienda y que quiera estar contigo por el contenido que le estás dando que tener una cuenta con millones de seguidores que al final no sabes realmente ni que se pierden de vista no saben realmente ni si les estás llegando no, 100% de acuerdo contigo y allí la pregunta que hay que trabajar y por eso yo digo es un proceso y tiene que ser paso a paso y antes de que contraten diseñador hay que trabajar lo que a la mayoría no le gusta al menos al que no tiene conciencia y es trabajar esa base y esa base implica hacerte una pregunta y esa pregunta es ¿para qué quiero hacer esto? ¿yo lo quiero hacer porque quiero ser famoso o quiero hacerlo porque realmente quiero ser luz para el otro? entonces desde allí comenzamos a hacer las elecciones si tú quieres ser famoso bueno entonces empieza a bailar empieza a hacer todas esas cosas pero si quieres ser luz para otro ¿desde dónde estás haciendo elecciones? para ver qué tipo de contenido vas a compartir y eso es extremadamente importante porque te va a llevar a tener coherencia interna y cuando tú tienes coherencia tú vas a vender que es lo que al final nos interesa a nosotros más allá de que si la cuenta es grande o es pequeña nosotros los aportes que vamos a hacer tienen que traducirse en ventas si el otro si el otro no te compra tú vas a tener una posibilidad extremadamente limitada de poderlo ayudar porque un consejo la gente lo toma como un comodín cuando te pagan es cuando realmente le dan valor a lo que tú puedes hacer por ellos y hay además un compromiso y entre más te paguen más alto el nivel de compromiso entonces desde dónde viene la elección es importante para saber cómo nosotros nos queremos presentar al mundo y allí yo les puedo poner un ejercicio a los recomendar lo que yo lo trabajo que es identifica un referente de éxito o varios referentes de éxito y vas a ver por qué tú los admiras a ellos entonces si tu referente de éxito no sale en shorts haciendo una receta y tú admiras a esa persona y quieres ser como a esa persona por qué tú vas a salir en shorts a comprar unas likes si esos likes no te van a ganar no te van a dar respeto ni tampoco se van a transformar en un cliente que no solamente te pague sino que valore tu trabajo y que haga lo que tú le pidas que haga así no lo quiera porque lo vas a sacar de esa zona de confort pero cree tanto en ti y quiere tanto esa transformación para sí mismo que va a terminar haciendo lo que tú le pidas hacer ahí va mi Lorela ahora que me estás mencionando el tema de que bueno digamos que te compren de la venta ahí va mi siguiente pregunta y disculpa que te interrumpa porque creo que es el momento para hacértela hay una yo pienso que a mucha gente muy valiosa que tiene mucho conocimiento les cuesta muchísimo monetizar y utilizar su conocimiento para monetizarlo a veces les da hasta no sé como una suerte de prurito de decir como yo voy a cobrar por esto o sea como una persona que sabe y que está decidida a establecer su marca personal puede de alguna manera proyectar o dentro de su estrategia comenzar a monetizar su conocimiento vuelvo al mismo punto y aquí ustedes no me van a decir bueno pero esta es Loreley lo único que hace es hablar de que si la base la base la base pero sí es que es la base lo que les va a permitir a ustedes poder monetizar y entonces cuando nos vamos a esa primera parte que hay que trabajar ahí hay que hacer un poco un proceso de introspección y allí una de las preguntas que hay que empezar a hacerse es yo de auto hacerse y de yo lo aplico con o con los guíos que se hagan incluso auto coaching yo no tengo que entrar a hacer trabajo como muy directo una de las primeras preguntas es que yo considero realmente que yo sea capaz de vender y que me paguen un alto valor entonces yo les pongo a hacer un ejercicio que yo considero que realmente la gente me va a pagar al menos 500 dólares por este trabajo que yo soy capaz de hacer por ellos y leo la mayoría a las personas les da miedo no cree ponen cara de no entonces cuando cuáles son entonces por qué crees esto y por qué no crees esto y yo les pido que se den argumentos sólidos para contrarrestar esa opinión negativa entonces cuando hacen ese ejercicio se dan cuenta que es que tienen un diálogo interno que le han comprado a X, Y, Z bueno me dijeron que los latinos no compran es que estamos en pandemia y en pandemia hoy nadie tiene plata es que realmente quien va a invertir 500 dólares en un proceso de transformación entonces salen una cantidad de es que que la gente se queda ellos mismos no sabían que estaban allí entonces es importante explorarlos porque es que si no no importa que tú tengas un producto maravilloso que tú seas maravilloso es que no vas a tener alma ni voz para vender no te va a salir te va a dar pena y vas a sabotear todos los procesos y luego para vender es importante tener claridad de que quieres vender mucha gente yo tengo un curso que es para se llama brilla y vende con tu contenido en Instagram brilla y vende y hay mucha gente el porcentaje más alto de personas que se inscriben no saben que van a vender entonces no saben que van a vender no tienen claridad y si tienen una idea la idea está totalmente desfasada entre lo que es el cliente ideal y lo que es la oferta porque lo están no viendo desde la perspectiva de lo que quiere el cliente sino solamente de lo que yo quiero entonces terminan no siendo efectivos y qué es lo que pasa cuando no hay coherencia entre estos puntos cuando la persona empieza a hablar hace mil posts nadie le entiende si no le entiende no van a vender si no le entienden no van a vender no hay manera y si tú no te lo crees no vas a vender entonces hay que tener claridad en quién es el cliente ideal hay que tener claridad de qué problema tiene el cliente ideal que busca el cliente ideal cómo tú lo puedes ayudar y de qué manera tú vas a ayudar a esa persona y creer que tú eres capaz de hacerlo y ese creer hay que trabajarlo hay que trabajarlo básicamente lo que te voy a decir es que bueno tú eres también asesora de asesores es decir te has especializado también en coaching lo cual de alguna manera te da esas herramientas para trabajar eso pero pienso que uno de los obstáculos para aquellas personas que nos están escuchando que quieren dar ese paso o que ya lo dieron y se rindieron rápidamente es básicamente lo que tú estás diciendo hay que hacer un trabajo cuando se trata de marca personal hay que hacer un trabajo que es muy introspectivo y uno tiene que estar además dispuesto a encontrarse con cosas que a lo mejor no les gustan a lo mejor con realidades que uno a lo mejor no quisiera encontrarse pero que hay que trabajarlas para poder dar ese paso una de ellas por ejemplo hablando del tema de la monetización que es básicamente lo que me estás diciendo es que tanto los emprendedores y cualquier ser humano no es o no vale lo que otros dicen que vale sino vale en sí mismo lo que uno encuentre en su propio valor siempre pienso que habrá alguien dispuesto a pagar lo que tú vales siempre y cuando como tú dices hay un fundamento todo tenga una base entonces básicamente lo que me ha quedado de todo lo que hemos conversado es que las cosas no se pueden hacer no se pueden tomar a la ligera cuando se trata de marca personal y además si quieres tener éxito no no solamente si quieres tener éxito sino que puedes dañar tu reputación y recuperar la vida de otros y recuperar tu reputación o poder o de alguna manera digamos si para recuperar nuestra propia reputación es difícil imagínate para dañarle la vida a otra persona entonces creo que me queda clarísimo y creo que a la audiencia también le quedó clarísimo de verdad me encanta todo lo que hemos hablado y creo que nos toca temas o nos queda mucho tema por recorrer pero creo que me queda muy claro que básicamente una de las principales cosas que hay que hacer cuando se trata de marca personal e incluso cuando no lo estés pensando y ya estés adentrado digamos en un mundo donde eres influencia o eres luz para otras personas es que ser luz para otras personas significa una gran responsabilidad contigo y con los demás 100% es una responsabilidad o eres realmente una persona que ha dedicado 20 años de su vida o gran parte de su vida a trabajar con esto y me encanta que hayas estado con nosotros me gustaría que les dejes un mensaje final a todas esas personas que se están animando a construir su propia marca personal y también que nos digas nos cuentes cómo puede la audiencia encontrarte lo primero que quiero decirles es no le tengan miedo a ser una marca que pueda generar una transformación en la vida de otros no le tengan miedo a que si este proceso les parece complicado cuando ustedes tienen de la mano a alguien que les puede orientar ese proceso que pareciera que va a ser muy largo lo pueden hacer muy rápido lo que siempre les recomiendo es hagan elecciones conscientes porque hay mucho charlatán y hay muchas personas que eligen trabajar con charlatanes y luego se arrepienten porque terminaron en una posición en la que no se sienten felices ni se sienten satisfechos entonces no lo hagan ni por ustedes ni tampoco lleven a otros a hacer procesos baratos nosotros estamos aquí para marcar una oportunidad de transformación para nuestras propias vidas y para los otros y esa transformación depende de la intención que le pongamos a ese trabajo ese trabajo te puede transformar tu vida y tú puedes convertirte en un parte de una cadena de valor y transformación para el mundo pero eso empieza por darte la oportunidad de hacer el trabajo bonito hacer el trabajo por ti es fácil después hacer contenido de valor impactante convertir esos seguidores en clientes pero hay que pasar por hacer ese trabajo así que no le tengan miedo que esto se puede hacer de una manera bastante efectiva y cómo me pueden contactar bueno en esta publicación seguramente van a estar viendo mi nombre porque es súper complicado yo en vez de deletreárselos les voy a decir busquen aquí en la descripción que van a conseguir mi nombre y mi Instagram es lorelein.gonzález allí van a buscar en esta descripción van a ver cómo se escribe y van a tener la manera más fácil de contactarme envíenme un mensaje privado si esto les hizo clic si tienen alguna pregunta tengo un montón de recursos gratuitos que les puedo compartir así que yo estoy a orden para ustedes muchas gracias por estar con nosotros lorelein de verdad me encantó conversar contigo hablar de marca personal y de tantos temas que realmente son mucho más profundos que simplemente marketing y bueno te quiero invitar a que ahora veamos unos consejos para hacer esa luz que transforma el mundo vamos a ver eso te dejo algunos consejos para que brilles con marca propia no te lances a lo loco sé que tienes mucho que contar y mucho que enseñar al mundo pero todo debe partir de una estrategia organizate de otro modo en lugar de crecer como marca vas a confundir a la gente y perderás la oportunidad de captar la atención y posicionarte aún peor podrías convertirte en un charlatán encuentra tu nicho no cometas el error de ser demasiado general para llegarle a un público mucho más amplio nuestra marca es nuestro producto personal y como todo artículo debe buscar su target o nicho específico para ganar competitividad posicionate como experto quizás puedas creer que mostrar tus logros personales puede resultar un poco chocante para tu audiencia sin embargo no existe otro modo de que el mundo se entere de tu experticia si quieres desarrollar tu marca propia vas a necesitar una comunidad que crea en ti que te valore te recomiende y por supuesto que te compre supera a los saboteadores que te impiden brillar el miedo es el principal elemento que te paraliza da un paso al frente muestra al mundo toda la luz que tienes para ofrecer tampoco dejes que otras personas le pongan valor a lo que eres como persona y te impidan brillar recuerda siempre que la única persona que conoce realmente lo que vales eres tú mismo y así ponga a un lado a los agentes tóxicos bien amigos y esto fue todo por hoy espero que puedan brillar con marca propia y sean esa luz que ilumine al mundo nos vemos la próxima semana aquí en negocios y marcas por vp y tv en vivo siempre de guillermo no olivos low firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio con sedes en nueva york y miami tienen amplia experiencia en asilos visas de inversionista peticiones familiares visas de empleo y representación ante la corte recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy por la corte un plato un plato